Pues amigos, vamos directamente a esta noticia que dice que el informe de la propia Diputación de Badajoz admite que la labor de coordinación del hermano de Sánchez fue residual. Señor Solaeche, todo suyo. Es que lo de la Diputación de Badajoz, yo todavía estoy esperando que alguien tenga algo de honestidad y que empiecen las dimisiones. O sea, es que ya no puede ser, ni un minuto más se puede mantener esa Diputación sin ninguna dimisión, sin ninguna responsabilidad política, porque imagino que penal ya llegará, ya llegará. Es decir, ahí hay unos delitos y unas actuaciones clarísimas en pos de un personaje por ser el hermano de que se le ha consentido saltarse todo lo que es el derecho laboral, toda la ordenanza, más la hacienda, etc. a sabiendas del funcionario, del alto funcionario, a sabiendas del político máximo responsable de haber nombrado a este personaje. Entonces, bueno, lo que está claro es que como aquí no dimite el señor Sánchez, pues aquí no dimite nadie. No dimite el fiscal general del Estado, incluso dice que aún siendo imputado no va a dimitir. Aquí no dimite el rector de la Complutense, que ya va siendo hora, como mínimo, que dimitiera. Aquí no dimite el vicerrector de la Complutense, que también va siendo hora de que dimitiera. No digo ya ello, sino el claustro que exija la dimisión y una responsabilidad al rector y al vicerrector y a todos los que han intervenido. Es decir, está pasando la Complutense, está pasando la Diputación de Badajoz por los tribunales, arrastrada por los tribunales y aquí no dimite nadie.